Bueno, hola y buenas a todos, mi queridísimos Lole, soy Minus77, esto es el DJ Games y vamos a jugar a Days One El que acaba de hacer es Cody, me ha dicho que tenemos que ir a... a Diamond League Sara, responde, Sara Hostia puta Nada Se acaba de ir un... Cabo Saint John Sargento, ¿cómo va? Probamos esta Es que hace menos daño, menos precisión, menos poder de parada Esta es la mejor que tengo hasta ahora Esta hace menos daño, pero tiene más precisión, más calencia de fuego Perforación, lo de la perforación me interesa bastante La probaremos No lo sabéis Mmm... Oh, venga, hombre Nos vemos, Cabo Calla, mujer A ver qué pasa ¿Qué ha pasado aquí dentro? Oye, ¿qué pasa? ¿Capitán? Mataron al doctor Jiménez ¿Qué? ¿Quién ha sido? Que el hijo de puta Hostia puta Le rajó la garganta de aquí a aquí ¿Dónde está Taylor? ¿Él le ha visto algo? Los narcóticos han desaparecido Ha sido Taylor Esto es culpa mía Yo lo asigné a la enfermería No quiero decir eso Lo que digo es que Taylor eres un junkie ¿Lo sabía? No importa Ya no Madre mía Me lo voy a quedar Puto junkie de mierda No, misión desbloqueada Hola Bueno Eh... Pues vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a hacer TP aquí Y vamos a limpiar toda esta zona Y vamos a por Hasta ahí Porque actualmente Parece que No hay nada Maravilloso O sea, vamos a limpiar Nos cosas de encima Yo que sé Vamos a cargar un poquito Lo que es la trama Bueno, la trama no se puede alargar Se puede alargar a ver si el juego El juego es ilegal Está mal visto Ay Dicen que este juego tiene bastantes horas ¿No? Buenas tardes Tiene muchas Y es muy lento No te lo recomiendo Lo siento mucho Si piensas comprártelo O te lo pillas muy barato O... O no te lo cojas Yo me lo compré prácticamente como... Sí, de salida Y... Hay muchas cosas que veo mal Cada dos por tres Ya, fijo Ya, fijo El capitán Jiménez Era el único doctor Mire, Taylor mencionó algo sobre subir a la estación de esquí Voy a ir allí a ver si lo encuentro Eso es un nido Llámeme si lo hace Se va a comprarme o A ver Si te gusta El típico juego de chino farming Y todo eso Este no es tu juego Aquí no vas a Mejorar las armas tú Aquí vas a tener que ir avanzando la historia para Para mejorar O sea, para Perdón, para conseguir nuevos Nuevas armas Nada más Joder Uno Dos Tres Recibido Iré en cuanto pueda Buenas tardes Esa que queda Venga, vamos, vamos Vale Pero pasar un ratete Está bien Sí, pero te doy Te lo digo yo Es estilo un charter No, un charter Le pega 30.000 millones de patadas A este juego Te lo puedo asegurar Necesito que se presente aquí enseguida Ahora mismo no puedo No te jodes Hola, coronel Sí, señor Corto Lo dicho Si empiezas a jugar Cada vez verás más fallos Pugs Falta de movimiento Por decirlo de alguna manera Empece el juego Se ralentiza Esto es Radio Oregol Libre La verdad Os hará libres Antes de que todo Se fuera al garete Si hablabas de conspiración global La mayoría se les cojonaban Estará aquí mismo Ahora ya no se ríen Sabemos que es a escala global Lo vimos en la India En Sudamérica Lo que no sabíamos Es que la comisión trilateral Estaba involucrada Ya sabéis quiénes son Una ONG Que quiere que se fomente la conspiración Entre Norteamérica Esa que queda ¡Uh! Joder Es que era uno de esos pedazos de gordo Pero alguien traicionó a América El mía Koblan, compañero Eres un puto conspiranoico Me queda uno ¿Puedo que esté por aquí? Estoy a morir, ¿verdad? Aquí me veré Para Radio Oregol Libre No creáis las mentiras Porque eso está teñido de sangre ¿Quién sabe, Kob? Igual tienes razón para variar Si hubieras sabido Lo que se cocinaba en Cloverdale Delante de tus narices Te habría dado un infarto ¿Qué está pasando aquí, manso? A veces la fiesta de La fiesta de la regla Tiene que estar por aquí Aquí hemos venido Ahí hemos estado Tiene que quedar un nido Y tiene que estar muy cerca ¡No corre, coño! ¿Por qué no puede subir? ¿Qué señalan los pájaros? Tiene que estar por aquí el nido No puedo subir por ahí ¡Hostia! Yo la mejoro Y yo la reparo Es un gilipollas Buenas tardes Podría hacer algo con esto Mira, ¿ves? ¿Ves eso? Pues eso son Cada 200 metros Y abajo he estado yo Si es el campamento Este de enero Tiene que estar por aquí Por aquí arriba No se puede subir De mierda Te habrás metido Nido de mierda Nido de mierda ¿Puedo seguir los rastros De alguna manera? Ahí hay uno Ahí había otro A lo mejor está por aquí No suelen estar muy alejados Los nidos unos de otros Tengo que estar cerca Va a salir Mira que los había desgraciado Dos Tres Tres Oh, fuck Vale No Tres Touch Tres Astro Estoy muerto No Tres 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 Madre mía, que puto cague Me ha dado un momento Estaba haciendo secundarias Intento alargar un poquito Intento alargarlo Allá vamos Ya está Toma para los otros Me cago en la puta madre Lo monto, lo monto, lo monto, lo monto Pensaba que eran pocos Una polla Vaya por Dios Justo está en el campamento de Moscadores Puta chillona ¡Suscríbete! 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 ¿Epa? Pero qué fácil es este juego, coño No es necesario hacer la gorda Así que no voy a volver para allá ¿Hay munición? ¿Quién está gritando? ¡Calla! ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hombre perro! Bueno, nos vamos ya para allá Vamos para allá ¿só qué? No sé por qué me mandan el puto malo por aquí, pero bueno. Creía que era un puto lobo y un plan de migaola, hostia. He gastado mucha munición. A este me lo puedo cargar desde aquí. Arriba no habrá nada, ¿no? Ya sé que lo jolgan mucho. Falta que lo jolguen por los cojones. Fumo. No me sea chivato. Se puede hacer. Tío, no me lo explico, macho. Vamos a ver. Tengo el franco en principio, el más fuerte del juego. A callar. Y aunque lleves casco, ¿no te atravieso? Sí. Vete ya. A callar. Es que te huelo, colega. Esos bichos dan más problemas y me dan más miedo a la vez. Ah, y los han desplomado desde arriba. La chacerra no sobra. No, 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 no. En lujones está la gente. a dormir que no te vale mierdas he cambiado el arma vale vale vamos a hacer cosas 5 6 nada no puedo hacer esto lo puedo así me voy a tomar una de estas dos de estas a elaborar y coger ojo con el puma que puma hay más gente aquí abajo cabrón ha disparado se van a echar encima con paciencia y con saliva no pasa nada vamos a mirar por aquí a ver si tienen más munición o más recursos y vamos hacia abajo me quedan cuatro personas no estaréis por aquí ¿verdad? lo bueno de estas armas es que si les da bueno no es que se les dé 100 yo me chaleco parece que es un tiro un muerto eso mucho gusta a mí para mí el trapo es verdad perdón me olvidaba de ti hola míralo ahí hay otro ahí hay más ese me lo cargó a escondir yo me lo voy a cargar con una puñola ahora hay que buscar el búnker buenas tardes como estamos que necesito el búnker alguien me puede ayudar oh de verdad que estaba bien ahí está la entrada no entiendo por qué no puedes entrar al búnker antes de cargártelos a todos podrías un mapa tiene muchas cosas señaladas catador de buscadores catador de buscadores flecha de elaboración flecha incendiaria no me interesa me interesa lo más mínimo lo que voy a hacer es dormir dos veces y así salgo de día tal cual voy a descansar la vista un poco me hace falta agua mucha agua flequita listo para seguir a volver a dormir voy a echar un sueñecito narcoléptico llevamos 24 minutos de grabación y 25 minutos de directo un helicóptero de enero si va a entrar que como sé que es de enero porque los mismos helicópteros que hemos visto hasta la hora me la voy a poner va vamos a probarla porque con el franco me me gustaría que me dejaras elegir ¿por qué? porque lo del franco solo tengo francos no me interesa mucho los francos la verdad ¿qué tengo que hacer aquí? sobre la torre y llama buzzer vale me gustaría que me dejaran elegir entre franco o otra cosa yo que sé escucháis el helicóptero ¿verdad? esta regla bastante alto buzzer 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 soy dickon cambio los lake hay alguien ahí dick dick eres tú no te oigo muy bien se te se te corta ¿dónde coño estás? joder al sur de crater lake te lo creas o no y eh yo qué gusto escucharte hermano pensé que que igual ibas a volver no buzzer aún no es es complicado mira solo ¿qué pasa con el helicóptero tío? solo quería ver cómo estabas no lo estás viendo estás hablando con él ¿cómo va todo? bien bien dick todo va bien no te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad el viejo no ¿tú? sí tío supongo que pensó que con un solo brazo iba a causar la mitad de problemas vale sí como he dicho solo quería ver cómo estabas sí me alegro de escucharte hermano sí yo también campamento de Iron Mike ¿qué me interesa mejorar el campamento de Iron Mike? si me ha prohibido volver o sea ¿para qué? ¿cómo? me lo ha marcado tú pues vamos a ir aquí vamos a limpiarlo todo y pues eso es que vamos a limpiarlo todo y ahora vamos a la misión a la misión principal ay la misión buah esta noche me toca cena de comparsa yo estoy en una comparsa de moros y cristianos aquí en Valencia es tradicional bueno tradicional la cunidad valenciana es bastante una fiesta bastante conocida la de moros y cristianos ¿de acuerdo? y esta noche toca cena en mi comparsa porque luego hay en un pueblo de al lado fiesta y quieren y yo en plan de no no me apetece me apunté a la comparsa por mi pareja ¿me lo paso bien en la comparsa? sí pero no me apetece ir a un pueblo que no conozco a una comparsa que no me interesa en absoluto solo para que cuatro o cinco se pongan to ciegos no pero es que hay disco móvil no me interesa ah un poquito más un poquito más de fiesta ¿no? no buenas tardes no puedo no no se puede vamos a probar esta oye pues es un tiro muerto también mientras sea tiro muerto una ametralladora me va a venir muchísimo mejor que con rifle y a tope con los bugs parece una cabra ¿no habéis visto nunca las cabras? las cabras parecen que parecen que tengan problemas problemas serios eh problemas mentales os lo prometo si nunca habéis visto a una cabra caerse vais a flipar cuando lo veáis buscad vídeos si podéis ¿qué cojones de ahí? pues me la quemo como la linterna te atraviesa el cuerpo me acuerdo en el en todos los huevos normal que lo hayas sentido ha pegado un salto y todo el susto me acuerdo en el E3 cuando presentaron Days Gone pusieron lo de que se abrían los camiones podíais encontrar un silenciador me ha pasado una vez o sea no es algo que que sea muy común os lo puedo asegurar o sea o los compras o no aparecen uno de cinco despeja todos los nidos eso voy coño eso voy pero no más da tiempo eh tengo seis son uno dos tres cuatro cinco seis de puta madre estoy por coger la munición si la munición es la muy mejor o sea nada nada necesito munición pero aquí solo he gastado nada una mierda de balas señor ¿estás? si voy a ver estoy eh llámame Jim tío oye no te he dado las gracias por ayudarme digo eh bueno yo solo cumplo órdenes bueno te doy las gracias igual están debajo están debajo de verdad que juegues el cuello en la mierda por mí y tío lo del napalm está casi listo dentro de nada no se harás falta para probarlo sí claro Jim sí estará cerca corto vamos a hacerlo a la vez quémalo está uno ahí ¿dónde está? puto nido estará cerca allí otro nido sí a quemarlo yo volveré hay que acabar ya los hemos quemado eso de que empiecen a haber tremendos en los nidos no me gusta ah ah ya 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 yo que no hay más nidos ¿no? ahí habrá un nido cerca puedo hablar no voy a tomar uno de estos huelo un nido estará aquí mismo hijo de puta los putos cuervos en rueda si me vengo por aquí camino tengo que tomar cogemos este y luego coge la moto y nos acercamos al otro nido tengo que estar cerca no si no me quedan ya monotov casi vamos a tirar una de esto y una granada ya no sale nadie más de ahí claro pues si que arde eso si que tiene que tener mierda la mierda aprende intuyo que si porque si no medicamentos ¿cuanto me queda? 22 vamos a quitarnos los iniciadores desagotar cuando dije que esta era la mejor al final si que tenía razón vamos creo que si que tenía razón vamos pues si que se ha afectado fuerte eso ya sabemos para la próxima metemos un colotov ojo un colotov iba a decir le tiramos un molotov y luego una oreja le tiramos un molotov y luego una granada los que me dan miedo son los tremendos esos cabrones les he tirado granadas les he disparado a bocajarro y no se han muerto oh a ver si me vas a venir de puta madre crece munición de ametralladora podría ser peor vamos a pasar por al lado incluyo que estará un poquito más arriba de esos estará en ese camión de ahí ¿dónde está? puto nido estará cerca otro nido vamos van a venir con calma compañero te han devorado pero vamos ¿sabéis el dicho ese de me comía un niño por los pies cada asmo? pues para ese hombre va lo mismo van a salir va a ser un tremendo ¿verdad? ya está el exterminador me llamaban de hecho limpio y vamos y aún no hemos hecho prácticamente nada hemos limpiado nada más investigación de mero está relativamente al lado me voy al sitio de investigación no pasa nada no tengo prisa pero vamos no tengo prisa nada más seguro que allí nos encontramos gasolina y podemos recargar un poco la moto a ver que hay aquí aquí donde hay una cueva aquí abajo una grabadora vale hay un inyectador de enero a ver si aún funciona salud resistencia resistencia esteroides es lo que son joder 20% más que última milicia pedazo de oso es un oso un cabo menos ya y bien los cazamos aquí si me parezco en el norte me ha bruto un récord mundial de los sumas grandes jamás cazados resuspense 172 450 mil 5 500 kilos ya que es que es ahora parte de un remoto un momento que antes de la habilitar será más tarde que se que acaba de entrar será más grande o sea podrías haberlo matado para que no estuviera por ahí intentando comernos si un animal está rabioso normalmente voy a poner el ventilador un animal cuando está rabioso se le sacrifica vamos es que no sé a un animal se le puede poner la antirábica pero una vez que está en plan modo rabioso por decirlo de alguna manera yo creo que se le suele sacrificar y más sabiendo la epidemia que teníamos entre manos un puto oso realmente cualquier mamífero que te muerda te puede pasar la rabia como ese me lo cargo y ahora sabemos dos tiros los osos mueren aca ya mierdas me lo quedo vamos a por la sofa lo de la resistencia es lo que más me preocupaba hasta ahora al menos ahora mismo al principio cuando empiezas a jugar piensas en lo de la concentración bueno a ver yo pensaba en lo de la concentración yo pensaba en lo de la concentración más que nada porque recientemente acababa de salir de red de ad entonces claro tú en el red de ad tienes lo de el de die que el de die está rotísimo ahí si yo pensaba coño coño porque no lo puedes porque no yo pensaba aquí será lo mismo más o menos realmente no lo que es el de die aquí dentro no vale una puta mierda es más la resistencia es mucho más importante que todo lo demás junto si tienes la resistencia mejorada al máximo y evitas que te o sea es correr disparar correr disparar no pararse lo importante en este juego me parece que no parar tengo sed me parece que voy a ponerlo en pausa voy a poner una botella de agua normalmente suelo tener una botella de agua aquí abajo agua fresquita que el calor quita pero se me ha olvidado hola bienvenido voy a por agua si me permites y si no me permites también voy a por agua voy a ponerse es y si voy a ponerse ya voy a ponerse y si Tengo la play Que si le he hecho un chuletón encima Puedo asar fácilmente un cordero entero Y el chuletón El cordero y el chuletón Yo espero que este Bueno Este 3 no va a salir Sony En la conferencia así que dudo que Presente una play 5 O si no lo se Pero espero que si me presentan Una play 5 le pongan Un ventilador del tamaño de una cabeza de niño bebe De niño chico Vale Taylor Que coño haces aquí fuera Voy a tener que matarle Es o yo Si me dan la fe me lo cargo lo siento mucho No me caía bien Y encima Mata a una persona por unas drogas Lo siento compañero Si tengo la oportunidad te mataré En plan lo típico que te sale Puedes dejarlo ir O puedes entregarlo al campamento Lo entrego al campamento Que lo ahorguen Yo si estuviera en una situación así Que tuviera que gestionar Se me ha apagado ¿Funciona esto? Ah se ha quedado bloqueado En plan me está cargando Ay This is so beautiful Para que si me Si estuviera mi mano elegir Lo mato A cualquiera ¿Se me ha ido? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo tener que cerrar y abrir otra vez? Esto es maravilloso No os preocupéis No voy a Si tengo que limpiar otra vez Nidos y eso No lo voy a hacer en pantalla Iremos ahora a la principal Y ya está Cabo en la puta macho Con lo que hemos avanzado Y se me queda pillado Esto no entiendo lo que pasa Es por la play Que está muy caliente o algo Parece que lo mismo es Son para noñas mías Pero vaya que Me jode Bastante Lo que sí que haremos Era liberar el campamento El de la torre de Busser Eso sí que lo tenemos que hacer otra vez Porque así tengo un campamento Para teletransportarme Y limpiarlo todo yo Luego mucho más rápido Además si lo limpio Ya me salen Todas las Todas las marcas Donde están los Los nidos O lo mismo lo hago Al final del vídeo Vamos allá A ver Veis Es que Carga más O sea Tarda mucho En cargar el juego Verás A ver por dónde Se me va a dejar A ver si voy a tener Que estar guardando Partida A dos por tres Es una cosa Que no me gusta En plan de Que haces una misión Y no se guarda Si te matan En plan de Compañero Por favor Que he hecho algo Bastante importante Vale Que si lo dejo Yo que sé A mitad de una misión Y tenga que volver a empezar Lo entiendo Que si estoy Que acabo una misión Me pongo a matar Unos bandidos Cazar Y todo eso Y no guardo partida Vale Pero si haces cosas Que realmente Son relevantes Para la historia Pues compañero ¿En serio? ¿No vas a funcionar? ¿Te vas a quedar bloqueado? Ahora ya gira ¿Qué coño? Si me dicen ¿Qué nota le pones A este juego? Cinco pelado Vale Se me ha guardado Eso me gusta Espérate 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 Porque he cogido Yo el Querí jugar Venga Vamos Vamos No hay nadie dentro Ya sabéis Dónde estaba El oso ¿Por qué no? Espérate He matado al oso allí El oso se ha caído hasta aquí A veras Me apuesto lo que quieras A que va a pasar Lo que creo que va a pasar La verdad Son las orejas Pensaba que eran plans Asa Uh El puma Que no me acordaba de ti Que te tumbes Coño Vale Si el lobo Se hubiera ido rodando ¿Qué hubiera pasado? No, pero en serio Que quiero Quiero hacer la misión Déjame hacer la misión Por favor Un ratito Tendrás manejadores Mierda Hijo de puto ¿Hay encima de las a la moto? Si Si Necesito más Ciervo cruzando Ciervo cruzando Llevo escuchando Todo el juego Esa misma frase Ciervo cruzando Cuando me digan Define Deisgon Ciervo cruzando Y eso de que los cadáveres Enseguida Se pongan blancos Compañero ¿Por qué? Explícame Si me das un Si me Si me dices una explicación Lógica Te lo compro Pero hasta ahora Que me dices que Se pone a nevar Y aún tarda Uno o dos minutos En ponerse blanco Aún vale Pero coño Tío O sea que no se Que no se me pone blanco Solo por caer al suelo En el que Supuestamente Está nevando Que de hecho No está nevando Por cierto Simplemente está nevado Que verás Por favor Que no se me quede Pillado otra vez Siempre alerta Y si te ven Alertarán a una horda Los objetos explosivos Estallarán Cuando sufran daños A causa de disparos O otros explosivos Siguiente consejo Puedes comprar detalles O Da igual Tanto le costaba Al juego Controlado Controlado Que va Puto niño Me hace falta Vaná Aquí va a haber tiroteo Hay mucha cobertura Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tengo que entrar ¿Cómo va? ¡A aceptarte! ¡No vemos con esto! Voy a ponerle A por el Franco Me cago un poco En otro ¡Cuidado! ¡Muene perro! Hijo de puta Acá hay otro No ha caído nadie Coño Solo vosotros Estáis cayendo Yo soy como España Siempre arriba Buenas tardes Le he dado Y no la ha matado Esa mujer Tiene que ser súper poderosa Yo me pregunto ¿Con este arma ahora mismo? Con este arma ahora mismo Si le disparo ¿Es una cestita de bebé? Ah no Es una bolsa de mierda Si le disparo A un A un tremendo ¿Qué pasa? Atrás ¡Replegar! ¡Ya te cubro yo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué mira este hombre? Ajá ¡Mierda! ¡Mierda! Hasta ahora Mierda! Los cabrones son unos puto oportunistas Ya lo dice el juego Me voy a curar Que luego vienen a por mí A saquear Con la arma esta Reviento y atravieso Con la pistolita Ya habéis visto antes Le he pegado un tiro a uno en la cabeza Y le atravesaba y disparo al bidón de atrás ¿Esto qué es? Un trapo Vale Elaborar ¡Mato! ¡Hostia, chaval! Pedazo ¿Pero qué ha sido eso, colega? Pero si me ha pegado un salto Parece un puto sapo No importa Gracias Que quiero mis... Mis cosas A mí me gusta... ¿Me habéis costado munición? Me vais a dar cosas ¡Esa tarrita! ¡Uf! No se va a abrir Tengo que entrar obligatoriamente por allí, ¿no? Pues entramos por allí No pasa nada Está gritando fuera otra vez Mi familia es muy propensa a gritar Yo también, pero... Vaya No me había dado cuenta No me había dado cuenta Realmente hasta ahora, ¿eh? Munición de pistola Munición de rifle franco tirador Munición de notrayeta ¡Buenas tardes! ¡Taylor! ¡Dí con St. John! ¿Qué tal vamos, Taylor? De puta madre, ¿verdad? ¡La he cagado, tío! Yo no quería matarlo, tío Me da igual Te voy a matar No tenía que haber estado allí No le dejes salir con vida de ahí No, que era un buen tío Joder Él me ayudó, coño Él me ayudó Vamos, levanta No No quiero que me cuelguen, tío Por eso vamos No quiero que me cuelguen No quiero, tío Ah Te van a colgar No quiero que me... Oye, escúchame, Taylor Taylor Pataleas y pataleas Y te cagas encima Y todos esos capullos Hay firmes Riéndose de ti Lo siento mucho Te tienen que colgar Se ríen en tu cara No me da pena, ¿eh? No quiero que me cuelguen No me da nada de pena No quiero que me cuelguen Por favor Una persona buena Y encima importante Ha muerto Porque este Seguiría a meter un chute No me da igual Mierda Te voy a matar, compañero Si puedo, te mato Joder Por favor, tío Te he pegado un tiro A ti mismo Vale, Wade Uh, se me cae Una sobredosis, ¿no? Ya habría sido más fácil Un tiro en la cabeza Creo No sé Morir una sobredosis Tiene que ser bastante fuerte Dame mi anillo Hijo de puta ¿Por qué mierda? Si este tiene un anillo Nadie puede tener anillos Chívate al coronel Dile El hijo de puta Ese tiene un anillo ¿Por qué Tiene un anillo? Y encima es anillo mío O sea Es más ¿Por qué no se lo han mencionado A Sara? En plan de Oye Se lo has preguntado Ella te ha dicho No, es que No me importa lo que haya hecho Jamás Los abandonamos Lo he dicho Ella ha dado el anillo Para fundirlo Y este se lo ha quitado No puedo hablar con diálogos de por medio Se me dio igual a traba Es más o menos Sobre las 8 Tengo que dejar de grabar Pero voy a hacer un directo Larguete esta vez Por no alargar mucho más los vídeos En plan El contenido en el canal ¿Y bien? Cuando lo encontramos Ya estaba muerto Sobre doses Recuperamos la mayoría de fármacos No todos Como si el mundo No hubiera visto ya Suficiente corrupción Ni decadencia Como si el mundo No estuviera ya Repleto de criaturas Sin alma El cerebro Este hombre se va con la pinta también Llévelos a la enfermería Y esta vez Asigne a alguien Que no sea un maldito drogadicto Si señor Si señor Pero guapo que en una misión fuera En plan de Vigilar la enfermería Y ahí estás Media hora de Misión Tú Eh ¿Dónde vas? Tira para tu puta casa No Para tu tienda Perdón ¿Cómo ha sobrevivido? Está muerto ya ¿Qué más va? Tío Esto ¿Alguien sabe cómo puedo cambiar los detalles de la moto? Porque en serio ¿Qué tal? Que nada Mmm Dick Cabo Al mando Sargento ¿Cómo va? Los mismos que me interesan son estos Y tengo ocho mil Vamos a ver si podemos Nada Si 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 Luego tú te llegas Eh ¿Queda alguna misión? Uh Si que queda misión así Perdón No había dado ni cuenta Vírcule amigo Venga Calla la puta boca Hostia Coronel ¿Quería verme? Cabo Sí Quería El capitán Curi dice que ha sido útil ocupándose de los saqueadores en la zona Solo cumplo con mi deber Se ha divisado a un curioso grupo de errantes bajando por la 97 Obviamente han venido por el paso Tilsen Que creía que era infranqueable Nuestra patrulla ha informado que tenían muchas cicatrices Y las letras RIP grabadas en la frente ¿Ha oído algo así alguna vez? No señor Suena a otra secta Una como los anarquistas Quizás En cualquier caso Quiero que los localice y se ocupe de ellos Ya tenemos bastante faena No necesito que surja otra secta en el vecindario No señor Lo último que necesitamos es más locos He marcado su última posición conocida en su mapa Retírese, cabo Me cargo un curso Un curso jueguputa Uh, vamos a ver como ahorcan al tío ese Dicón, ¿estás? Dicón, soy Sara Tengo que hablar contigo Uh, sí Hola, estoy Suenas Contenta Sí, he descubierto algo Solo necesitaba el secuenciador de ADN Ya puedo probarlo Dicón, ya puedo probar mi suero Vaya Vale ¿Qué necesitas de mí? Te lo diré cuando vengas Corto Ahora mismo quiero ver el discurso del compañero ¿Por qué se escucha ahí? Va a colgarlo Quiero que colguen a alguien ¿No vas a colgar en calle? Cuando el sol se pone en esta isla También se pone en la vida de un gran hombre El capitán Arturo Jiménez Doc, para muchos, ha muerto Arrebatado en la víspera de nuestra gran victoria El capitán Jiménez fue asesinado Acuchillado Le arrancaron la vida Su sangre aún Moja la tienda donde trabajaba Día tras día Al cuidado de los enfermos Heridos y doloridos La gran tragedia Aquí no es que un hombre perdiera la vida innecesariamente Aunque también lo siento mucho La gran tragedia Es que no podrá ser reemplazado El doctor Jiménez Era el único galeno cualificado en nuestras filas Tal vez en el mundo Se me han abierto los ojos Ahora veo el gran error que hemos cometido Hemos llenado nuestra arca Con libros, semillas y discos Revistas, enciclopedias y libros médicos Tenemos de sobra Pero quién Cuando esta terrible guerra acabe Nos enseñará a usarlos Madre mía, parece una puta obra de Shakespeare No me jodas Se pueden sustituir Los libros y las enciclopedias también El doctor Jiménez El único doctor No Ahora lloraré su muerte en privado Les aconsejo lo mismo Pueden retirarse Bueno, eh Ahí tenemos dos nidos Ahí tenemos más nidos De momento Si no nos enviaran una misión por aquí No nos limpiaremos Aquí no vinimos Con Sara, ¿no? 0 de 6 Eso es de enero Bueno, vamos a ver lo que dice la Shosho A ver Espérate Represario En el momento que tengo la probabilidad de golpe y grito para eliminación Los combos con el cuchillo para bot No me interesa No me interesa ahora mismo Tengo dos ¿Este? Quizá Algo más por aquí Si no me haga falta Otro órgano descarta Esta de reunión Cuando andas en caso de salud Aumenta la cantidad de carne Conseguida de los animales El carnijero Una flecha A prioridad de reunión El doble de plantas Esto es Lo típico de recolección De los Far Cry Esa Quizá me la ponga luego Y de aquí Que me puede interesar Restaurar salud Aumenta la precisión de las armas Aumenta la precisión de las armas A distancia Coño, ¿y yo sin esto? L2 y R2 Pues sí Vamos a ver que dice la Nuestra mujercita Se va poniendo el día Se va poniendo el día Vamos a probar la cura Y seguro que O va a empeorarlo O se va a morir el engendro Espero que se muera No pasa nada si se mueren Y es una cura Espera ¿De verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas Con un muerto Toma ¿Qué es eso? Es un sedante especial Lo dejará fuera de combate El tiempo suficiente Estoy muy cerca Zikon Puede ser la clave Sí, señora Los navíos no cuadran con la voz El doblaje Dikon, adelante Eh, iba a buscarte un ranacuajo Genial Bien, necesito uno en concreto ¿Vale? Ah Espera Espera un momento ¿Uno en concreto? Al sur Por South Rim Drive Hay una cabaña Ahora es el hogar De una colonia De niños infectados Renacuajos Eh, vale Vale, avísame Cuando llegues Corto Madre mía ¿Qué más va a salir esto? Una colonia De renacuajos Tengo que verlo Ya la has visto antes Ya sé dónde ¿Señor informe? Capitán Estoy fuera Por la teniente Whitaker Estoy algo ocupado ahora Entendido Informe cuando haya acabado Vamos a probar el arma de Weaver Corto No lo aprobéis sin mí Mierda Bueno, adiós a acabar antes que Weaver Sara Sara, ya estoy Vale Busca a una joven Que lleva una camiseta roja Una de esas que dice Tensitabi O algo así ¿Por qué? Me sorprende que el coronel No lo haya quemado Le dije a Matt Que no lo hiciera Llevo meses Haciendo pruebas de sangre Con los más jóvenes Los necesito Para el suero Vale Y ¿Cómo consigo al que quieres Sin matar al resto? Pues no lo sé Tú Haz lo que tengas que hacer ¿Vale? Necesito a la chica de rojo Venga Fúmate No me interesa Tú tampoco me interesas ¿Dónde está la chica de rojo? ¡A la mierda! Chica de rojo No eres de rojo No eres de rojo ¿Dónde estás? ¿Qué coño? ¿Cómo te atreves a darme? ¿Qué coño? Bueno, faltaba ya por ver En este juego Machuja Una chica No, la cojo Vestido rojo ¡Uh! Tengo otro El resto Mato ya Cabrones Mato ya Toma Ya no hay renacuajos Te lo han matado O sea Hijos de puta Lo han mirado todo de mierda Así que no se puede dejar A los putos niños sueltos Coño Aquí de hecho ya hemos estado Bueno cogemos a la niña Y nos vamos Venga Coge la ata fuerte Y le rompe las patas Los brazos si hace falta Para que no te ataque Que este libro es lo importante Pues ya está Me estaba pensando Tengo ahí El juego de Days Gone La versión especial ¿Tienes uno vivo? Voy a preocupármela Lo bueno que me viene con el libro de arte Es lo que más me llama la atención Ya cuando acabe el juego lo veré de verdad Creo que ya lo expliqué Al principio del juego Nada más abres La carátula Aparece el juego Y luego el libro que pone No lo abras No tiene spoilers A veces lo mejor Te deje a salir Corini Se ha acabado Se ha acabado Mi trabajo Mi trabajo señor Hay que ser profesional cabo El coronel no permite Que los suboficiales fraternicen Con oficiales No, no No se trata de eso señor Ya Continúe Sí señor Vale Mandar cojones Le voy a tener que pagar un tiro a la niña La verdad es que creo que es el primer videojuego En el que puedes matar niños Porque yo me acuerdo en Skyrim Que aparecían plan niños Y eran plan de Tío, me quiero agarrar un niño Por ejemplo en Red Dead También aparecían niños de Rial Bueno, quiero matarlo Joder Con tu tranquilizante Si ahora mismo su organismo está alterado ¿Qué quieres que haga? No consigo Darko la dosis correcta Espera, sujétala Vale Vale, esto es Esto es en lo que he estado trabajando ¿Cuánto tarda? Espera, solo unos segundos Sujétala ¿Qué? Se ha muerto Joder Bueno No pasa nada Los agaba Hay que joderse Bueno No sé qué has puesto ahí Pero esa mierda ha funcionado Joder ¿No podías? ¿Qué querías? ¿Revertir el efecto? Espera ¿Tú no estás Creando un arma biológica? Dios mío ¿Estás Intentando curarlos? Pensé Que ahora que conseguí Darko La línea celular original En Cloverdale Podría crear Anticuerpos para el virus Y revertir el proceso Dios Y ahora Todo este trabajo Todo lo que he trabajado No sirve para nada No puedo salvarlos Bueno, pero has creado Un Para fumigarlos Has creado algo que los mata Aparte de las balas Para ti es importante Lo pones en un avión De eso hace fumigación Sobreponte Inténtalo otra vez ¿Qué es eso? Lo pones en un avión ¿Has visto lo que ha pasado? Todas las células Del cuerpo de esa niña Han explotado Por eso mismo No puedes rendirte ¿Qué? Porque la has llamado niña ¿Qué? ¿Te haces la idea De cuántas de esas cosas Me he cargado? Nunca se me ha llegado A ocurrir ¿Sabes? Eso antes era la hija De alguien Crece ¿Quién? ¿Crees que estoy loca? No, no Creo que eres la primera persona Cuerda que he visto En dos años ¿Sabes? Aún recuerdo La noche en que te perdí Pero Me estoy empezando A dar cuenta De que no fue la noche Que te subí al helicóptero Fue la noche siguiente Buser y yo Fuimos al campamento De refugiados En el que se suponía Que estabas esperando ¿No? Pero había engendros Por todas partes Los helicópteros ardían La gente gritaba Había muchísima gente Y luchamos Y ganamos ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres Cadáveres Por todas partes Y comprobé Cada cuerpo Cada cara Abrió unos mil cadáveres Igual más Los comprobé Todos y cada uno De ellos Esa fue la noche Que te perdí Y Buser Buser Bueno Pues él Él se pasó dos años Intentando que no se me fuera La olla Pero a mí me la sudaba Todo por completo Y un día lo vi Vi un helicóptero de enero Surjando el cielo Y empecé a sentir algo Y pensé ¿Sabes qué? Que le den Que le den Porque sé que está viva Voy a encontrarla Vamos a irnos en moto Y no vamos a volver a mirar atrás Porque no quiero formar parte De una puta milicia No quiero luchar en ninguna guerra Y no quiero vivir en un campamento ¿Y por qué sigues aquí? Por ti Hombre Por todo esto Veo lo duro que trabajas Veo la dedicación que tienes La mayoría de la gente ahí fuera Solo intenta sobrevivir Y tú aquí estás Intentando salvar el puto mundo Sí, buena No es que lo haga muy bien Pues levántate Sobreponte a esto Y vuelve a intentarlo Vamos a volver a Cloverdale Allí hay mejor equipamiento Vamos a escarbar más en su investigación Alguien que se le ha ocurrido Era una buena idea Coño Si es que Harías eso Me ayudarías Sí, lo haría Lo haría porque tú crees Es que si ahí se creó el virus Ahí se puede crear la cura Bueno No te rindas Igual que se crea algo Tampoco hay un Hay veces que no se crea otra cosa Pero Más bien entendido Mejor allí Que aquí Estás en un campamento Hija de la madre de Dios Más Nos iremos Les diremos que vamos a buscar suministros Sí, pero no vamos a volver No, vamos a desertar Sabes que si luego nos cogen Nos van a colgar Nos colgarán juntos Señora Sí Dick El coronel quiere verte Voy a seguida No me da la gana Ven por culo Están mirando el Whatsapp Los Whatsapp Y el Whatsapp Y el Whatsapp Me sale el granito del calor en las manos ¿Todo listo? Coronel, señor Sí, señor Todo cargado y asegurado Las motos están cargadas, señor No estoy seguro de entenderlo El arma del Teniente Weaver está terminada Vamos a probarla Sí, señor ¿Listo para abrazar una horda? ¿Qué? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor No, no Claro que sí Venga Vamos a ir Si se habla, tío Caballeros Este es el inicio de una nueva era Adelante Teniente Weaver Conmigo Sí, señor ¿Por qué no le deja la investigación a estos? Aunque tú te vayas a buscar una cura Ellos tienen algo con lo que defenderse O sea Hasta que esté buscando Hasta que encuentres la cura Al menos Acaba con los que tiene cerca Por sobrevivir Por supervivencia Más que nada Imagínate crear un valle En el que no haya infestados Infectados, perdón O sea Es que es lo más común del mundo Creo yo Lo que se ha terminado Base gone Episodio 20 Mejor el armamento Se me acaba de subir El episodio 20 Y lo podréis ver Este es el episodio 21 Es que la gente es un normal En este juego ¡Vamos! Menos mal que tenemos la amatalladora Vale Me parece que podemos Creo que debería quedarse aquí Y dejar que yo me encargue Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No Es por eso Por lo que tengo que ir solo Mire, incluso con los molotov tuneados de Weaver No podemos cargarnos a una horda entera de golpe No Así que Si consigo bajar ahí Traigo su atención Me cargo a unos pocos Y luego corro como un condenado Y tengo que encontrar la forma De ralentizarlos Igual con unas trampas Y los hago volar a todos Mire Si correteamos los dos por ahí Va a ser un caos Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima No quédese aquí Téngame vigilado Si esto se va a la mierda Entre con la moto y me saca de ahí A no ser que tenga un plan mejor No lo tengo Tengo más molotov Y balas En las alforjas Bien Bien Me vendrá bien Fijo Un más control remoto ¿Cómo se usa...? Detonador Ah, vale Ya sé cómo se hace ¿Cuál era su plan? Como he dicho Ver cómo ralentizarlos A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros Si hay un sitio estrecho Entre camiones, edificios, lo que sea Les llevará un tiempo pasar Y cuando ponga distancia entre ellos y yo Arderán como una tea Eso es Enjabonar Y repetir Y luego Adiós, horda Ese es el plan Ese es mi plan Suerte, St. John No es cuestión de suerte Vale Voy a entrar Le veo Avísame si necesita ayuda Recibido Debería funcionar Debería funcionar Si me voy por aquí Sigo por ahí Y explot Habrá que jugársela Tanques de oxígeno Explotan bastante bien Por fin Joder Vamos a distribuirlo Más o menos Ya sé lo que voy a hacer Me voy a suicidar Me voy a suicidar Hay que pensar Esto hay que pensarlo Mucho mejor A luego, Lucas Vamos a ver ¿Cuál era su plan? Como he dicho Ver cómo ralentizarlos A los cabrones Les gusta apelotonarse Unos encima de otros Si hay un sitio estrecho Entre camiones Edificios Lo que sea Les llevará un tiempo a pasar Y cuando ponga distancia Entre ellos Y yo Arderán como una tea Eso es Enjamular Y repetir Y luego Ese es el plan Ese es el plan Suerte, señor No es cuestión de suerte Tengo la soltación Boga a bogo Me he cargado Un buen número Creo yo Las orejas Están por nadar mucho Vale Voy a entrar Le veo Avíseme si necesito ayuda Recibido Niña A Niño No 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 porque ahora ese coche no tiene el arma ¿por qué no? ¿por qué no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos chicos! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Vamos chicos! Eso no me lo paso así como así ¡Sí! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran fuego! ¡Vamos! 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 Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 cosas de estas. Venga, hijos de puta, Furi, ¿cómo voy? Ya falta poco, cabo. Todo lo que es eso, eh. La cuarta parte. ¡Abran fuego! Madre mía, no se ve yo aquí. ¿Te ha gustado? ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! Ya me han visto. ¡Cae! ¡Sí! ¡Me acabo de pasar la borda! Los que quedáis, son unas putas mierdas. ¡Justo aquí! Quizás lo he dicho muy pronto. ¡Van a por usted! ¡Ese es el plan! ¡Ya está! ¡Ya está! Madre mía Cuántas orejas Me estoy volando Yo no toco Soy todo oídos Maravilloso ¿Pero tú has visto esto? 191 208 Vamos allá Venga Por favor dígame Que ya no quedan más No me lo creo Lo has hecho Has barrido a una gorda Bien Sí, no es nada Sin problema Madre mía Ya sé cómo cargarme las gordas A ver ¿Estás ahí? Teniente Whittaker Aquí el cabo es el John Informando Responda Vamos a caer ahora Capitán He intentado informar A la teniente Whittaker Y no responde No podía esperar a contárselo Se pondrá eufórica Seguro La verá pronto No llame a la teniente por radio Quiero que se lo cuente en persona Sí Se lo ha ganado Recibido Corto ¿Qué hubo habrá dentro? Me acabo de cargar una puta horda No me lo creo ni yo Arreglado O sea, podría haberlos metido aquí también En plan Les abro Abro la puerta Y dejo que Meto un Un alarma ahí Y me voy Y les hago flotar La cosa es que Podríais haberlo planeado O sea, venís los dos Traéis una escalera aquí Venís los dos Traéis una escalera aquí Y de ahí no salen No, quizá Madre mía Me acabo de cargar una horda ¿Estoy? Enthusiasmado Madre mía Madre mía Ok Hostia, eso lo podríamos limpiar luego Ya que estamos Ya estoy llegando ¿Cuántas orejas tengo? O sea, porque Tengo unas Cuantas Tengo Cero puntos de vida Lo logramos ¿Lo logramos? Lo logró Ah Es cosa de Weaver Nunca he visto nada igual Es que iba un paso por delante Alguna vez se le ha echado una horda encima Hace que fluya mucha adrenalina Quizá él tenga razón Y ganemos esta guerra O sea, no se infectan, ¿no? O sea, los humanos no nos infectamos O Bueno Si no nos infectamos No sé por qué no Pero en el juego se ha dicho O sea, da igual que te muerden Te arañen o te escupan No te vas a infectar Y cómo se infectaron ellos Esa es mi pregunta Estamos una hora y 54 minutos Y de directo una hora y 55 minutos Son las 8 menos 40 Menos 20, perdón Lo dejaremos pronto Veremos a ver qué pasa Y cortaremos Cubrete para protegerte del foco enemigo Gracias Buen Buen, buen rejo Eh ¿Cómo fue? Lo siento, teniente Joder ¿No funcionó? Lo siento, pero Te has quedado sin trabajo Ha funcionado ¿Sí? Deberías haberlo visto Los achicharramos ¡Oh, tío! A celebrarlo hoy En la cantina Vale Parece que alguien va a recibir un ascenso Tío, ¿te vienes? ¿Sabes qué? Luego se alcanzo Tengo que encargarme de otra cosa Vale, ya vendrás luego Tu mujer Esto es lo último Tenga cuidado y no ropa nada ¿Dónde está? Algunas de estas cosas son Irreemplazables ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo San John Lo siento, señor No pasa nada Se ha trasladado a todo el personal esencial de I más D ¿Trasladado? ¿Dónde? Porque tengo que entregarle unos suministros Que me pidió Entiendo Ha Ha habido una Ven conmigo Algo ha pasado Por favor ¿Qué le has hecho a mi mujer, hijo de puta? Te cojo y te reviento, viejo de los cojones No me cae bien Los militares en todo este tipo de películas y tramas relacionadas con esto Los militares siempre intentan tomar el mando Realmente porque no Yo cumplo órdenes Matt, no puedes hacer esto No puedes tenerme aquí cerrada Descansa, capitán Y el señor dijo a Noé Entra en el arca con toda tu familia Porque tú eres El único hombre justo que he encontrado en esta generación Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento, pendiente No puedes, coronel, espera ¿Eh? Está bien Está bien Señora, tengo los suministros que me pidió Entre y sígame He trabajado en una nueva tarea Veneno esta vez Escucha Cuando manipules esto Hazlo con cuidado Si no, puede matarte Entendido Voy a sacarte de aquí Gracias Sí, señora Lo que me faltaba ya Ah, pues ya estoy aquí Eh, Weaver Oh, Cabo St. John Ven aquí, tío Echa un ojo a mi Hogar dulce hogar Sí, me gusta mucho la decoración No mola que te cagas No sé dónde habrían acabado si la hubiese cagado A una cueva más fría Por ahí Sí Me he enterado No le has sentado mejor de lo que me sentó a mí Diría que no ¿Te falta algo? No, tío Voy bien Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguirme ¿Oyes eso? ¿El qué? El generador Eso es Nada Al coronel no le va mucho el musicote Creo que es Menonita o algo así No le va a bailar ¿Qué? ¿Bailar? Los Menonitas les gusta la música Solo tiene un prohibidor Bailar Ah, bueno Lo que tú digas, tío Me la suda Necesito un MP3 Cascos, lo que sea Sonido ¿En serio? ¿Te parece que no? Vale Gracias ¿Estás diciendo que me tengo a jugar la vida Porque a ti te apetece escuchar a CDC? Porque te cruzaba la cara a patadas Eh, Sara ¿Estás? Adelante Cabo St. John No toleraré la insubordinación Soldado Intento trabajar Fuera Son las estancias del coronel Dime que sí Mantemos la doble 1 para acceder a la rueda de supervivencia Pulsa R para desplazarte Las escopitas y otras armas potentes pueden amedrentar Amedrentar, hacer tamalearse Blablabamba Ah, señor Buscaba ¿Sabe? Cuando yo era joven Solíamos explorar cuevas como esta Buscando petrogrifos Grabados de los Modok Y de otras tribus De hace miles de años Ellos, los paganos Nunca vivieron en estas cuevas En la fría oscuridad Míranos ahora Qué bajo hemos caído El soldado que estaba asignado a la teniente Wittakeria Weaver Al que sustituye Has desertado Entró en mis estancias privadas Y se llevó mi copia personal De la santa biblia Y la quiero de vuelta Sí, señor He marcado su última posición conocida en el mapa Vamos, que consiga una puta biblia Y ahora unos putos cascos A ver Te lo explico muy bien Si la encuentro la gente Hijo de puta Vale, era el que buscaba Vamos a revisarlo todo Mejora la recuperación inicial Y la duración de los cócteles Y la resistencia No Regenera resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo Lo va a matar bastante esa cuerpo a cuerpo Capacidad de rodar rápidamente Para recuperarte cuando te derriman Reduce drásticamente el costo de resistencia al rodar Aumento 25% de la probabilidad de golpe crítico o eliminación Matar un tiro en la cabeza Mueve y apunta un arma a distancia con mayor precisión Vale, va Porque hasta el momento Da la posibilidad de recuperar alguna de las flechas No Capacidad de reunir el doble No Aumenta la cantidad de carne Conseguido Esto sí Cuando podamos Otorga una descarga Puede que también Lo siento, órdenes del coronel No puedo quitarle los ojos de encima Teniente Lo siento, sí Solo llamaba Tengo una pregunta sobre su formulario Sí, cabo Dice que quiere que recoja Cicuta Sí Crece en orillas de humedales Miren la orilla norte del pantano Clamath Debería encontrarla ahí Pantano Clamath Vale Recuerde, cabo Es muy venenosa La planta más tóxica en Norteamérica Vale Tendré el cuidado Voy a hacer Voy a ir Uh Por el sitio de investigación de enero Eso también me interesa Localiza el objetivo de la recompensa Meyers Esa Tenemos que hacerla también Y Tenemos que ir Y vamos a ir ahí Porque no sé Nada más de momento Vamos ahí Conseguimos lo que La información que queramos Vamos a lo de enero Y poco más ¿Dónde estás? Weaver Sí Pero casi no te escucho Se te oye mal Es esta cueva, tío Me sorprende que te llegue la señal Oye Sé dónde puedes encontrar un MP3 Que entre Vale Sí ¿Dónde? Estaba refugiado en un colegio universitario Cuando lo infestaron Venga, hay que aguantar Colegio universitario 288 Sí, ese mismo Casa del ornitorrinco luchador Creo Sí, bueno Cuando me pire Lo dejé todo allí Incluida mi música Me tengo que ir Avísame cuando llegues Corto Claro Weaver Lo que tú digas O sea, me meto en un colegio universitario Que sabemos ya cuál es Seguramente Necesitaré cartuchos Para los nidos Necesito molotov Vale Cabo Cabo Madre mía Me he enterado de lo de Doc Jiménez Un recluta le ha rajado la garganta Robó narcóticos Dicen Sí Nivel 2 Esto me interesa Me queda realmente poco Tive una infección en el brazo Pensaba que lo perdía Pero lo salvó Mi brazo Me salvó la vida Sí Nivel 3 Me lo quedo O sea Queda El nivel 3 de turbo El nivel 3 para Para esto Y el depósito Que está al nivel 2 Y luego queda También esto Al nivel 3 Que realmente No sé si conseguiremos Un nivel 3 aquí Pero el motor también Es muy importante aquí Muy bien Vamos a ver si podemos Estética ¿Y cómo pongo yo? ¿Y cómo pongo yo? Sí Ya está Gracias Vender todo No voy a conseguirlo ¿Verdad? ¿Dónde está El gilipollas este de Ah, está aquí Buenas tardes Como quieras que te traiga algo Te voy a estar reviendo Lo es Tenemos otra toma de rehenes ¿Rehenes? Joder Parece que todos los ocupas 20 kilómetros a la redonda Nos la tienen jurada A la milicia Digo Eso parece He marcado su última ubicación Conocida en su mapa Es solo un niño Señor El soldado Ross Le envié a localizar Un grupo de saqueadores Y se debió meter Donde no debía El soldado Ross No lo conozco Pero Lo sacaré con vida Capitán Suerte, señor Puede retirarse Vale Eh No me interesa Escuchar el discurso Ahora mismo Lo hacemos todo En plan Quiero ver Cómo localizar Ese punto Puedo Vale Ya sé lo que voy a hacer Viajo rápido Limpio los nidos Voy al punto de enero Consigo la sofa Me hago un TP Al otro lado Limpio Y hago más cosas Poco a poco Estoy hablando Que no sé No sé a qué hora Tengo que ir A la cena Esa que os estaba diciendo A Brian Adelante O Brian Sé que estás En este canal Errando Hostia, ¿esto qué es? Ah, la de... Pensaba que no iba a volver a saber nada por la radio Sí, la apagué Mira Te necesito Escucho Mi mujer La que me ayudaste a localizar Está viva Me acuerdo La encontré O Brian Está viva Es increíble Las probabilidades serán Bajas No, mira No tengo tiempo Mira, la encontré Está viva Pilar Tiene una... La milicia Los tipos que me dijiste Lo siento Vale, mira No necesito tu compasión Sí, tu ayuda La tienen en un sitio No puedo llegar Necesito tu ayuda Para la fuga Sabes que no puedo Oye, espera Vale Pero tienes que hacer algo primero Tú dilo Daré lo que sea No apagues la radio Te diré algo Vale Brian Mierda O a lo hundido Estará aquí mismo No Cinco Seis ¿Cómo puedo elaborar? Ya está Que no sé No Qué daño a nidos ¿Cuántos nidos te crees caer en el mundo, tío? O'Brien Vale ¿Dónde coño has estado? Reúnete conmigo en estas coordenadas Corto O'Brien O'Brien Ah Ah Asaltantes Joder Debería estar atento a ellos Tu barra en el hogar ¡Briña por él! ¡Fuego! ¡Riquídalo! Pinta de pinta Cabo Sendión Aquí el coronel Garrett Informe Sí, ese Cabo Sí Se ha descubierto a otro traidor Entre nosotros Un espía De los anarquistas Anarquistas ¿Qué no son los anarquistas? Sí Ah, bueno Lo que se acuerda Escapó antes de ser Arrestado Lo siguieron hacia el norte Pero la patrulla lo perdió He marcado su última posición Conocida en el mapa Lo queremos vivo, Cabo Necesitamos averiguar Qué hacía aquí Cuánto sabe Joder, tío ¿Me vais a como el... ¿Te quieres un copo? Sí, señor ¿Ves? O sea, que lo quieres vivo No sé por qué Ahí no te atacan O sea Con solo escuchar la moto Ya se tendrían que lanzar encima tuya O sea, lo que ha pasado antes me refiero Aquí Ricky a Lost Lake Responded Sí, Ricky ¿Qué tal? A luego, eh Ricky Buser ¿Me escucháis? Deacon a Lost Lake Responded Solo Llamo para ver Qué más quiere Addy Ella Joder, Ricky No lo sé Iron Mike dijo ¿Busman? ¿Ricky? Dale es duro Busman Estáis duro Que no puedo ir con la moto No puedo ¡Puedo ir con la moto! ¿Cómo? Carne Hemos visto que la resistencia se acaba Al fin y al cabo, eh Ojo Pero la vida También Esta vez la vida ¿Cuánto me dura La concentración? 15 segundos Más o menos ¿Cómo quieres que llegue Esta aquí? La maliza Vale ¿Dónde está? Está para allá ¿Se sube por aquí? 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 Cogemos las cosas Y nos vamos Uh, creía que habían salido a buscarme Los hijos de puta Un inyector de enero Lo que pidió el doctor Eh La vida Bueno Ya me sentía un poco mal Muy madre Nos estamos acercando demasiado, ¿verdad? Se están alejando, Gabo Son las 18 horas ¿La cena? No volverán hasta el alba Son magníficos, ¿cierto? Sí Lo que usted diga Nota de campo 1-8 3-3 Estamos en el sitio designado 2-1-7 La cueva Dogbring Retirando recolectores de muestras En la entrada de la cueva Hay que seguir la mierda, ¿no? Es mucho más complicado que eso La teoría del doctor Anderson Sobre el rastro de feromonas Está probada Los homo sapiens O tan estorba O las hordas Como las llaman Han desarrollado Glándulas exocrinas Que producen secreciones Semiviscosas Que transportan Feromonas aún desconocidas La verdad, doctor Parece muy emocionado No lo entiende ¿Saben cómo las hormigas Las rejas Saben Cómo volver a sus nidos Cómo ir hacia la comida Claro ¿Cómo lo hacen? ¿De señales diminutas Por todos lados? Claro que no Usan feromones El olor Los mismos procesos químicos Que les dicen Que no se hagan pedazos Entre ellos ¿Entonces lo cagan todo Y siguen el olor? ¿Por qué me molesto? Venga Llevemos esto al laboratorio Sí, estoy contigo, cabo Se caigan por todas partes Sigue el olor Es una bonita aplicación La moto ocurre Esperaba encontrar gasolina Me va a tocar Hacerme un TP al campamento Recargar Dormir Probablemente Y hacerme el TP hacia allá Y hacerme el TP hacia allá Pero Pero ¡Me ha gustado! ¡Uy! ¡Está lleno! Combate Un puto combate de mierda Cuanto más gaste Peor No puedes viajar rápido Un motos sin combustible Es suficiente Lo que os decía Necesito viajar aquí Recargamos la moto La reparamos Y eso Dormimos Y nos hacemos Otro TP hacia allá Y ya guardamos allí Y ya lo dejamos Porque Bueno Lo dejamos Muy pronto ha hablado Que lo tengo todo el día Es el cabo señor Abran Uno Dos Uno Dos Uno Dos Es el cabo Te cargamos Buena gasolina de alto octaneje A dormir Ahí va Cabo St. John Cuidado ahí fuera Hola Cabo ¿Cómo va? Sargento Me da tiempo entonces Me acabo de decir Una hora Voy a descansar la vista un poco No se veía hijo de puta Voy a echar un sueñecito Venga Amanece Atardece Amanece Atardece Amanece Atardece Listo para seguir Voy a tener que dejar el ordenador Encendido Para subir el vídeo Porque el vídeo pesa Bueno pesa No lo sé lo que pesará Pero son dos horas y veinte Prácticamente Para los que no lo sepan Pesará Me ha dicho que tengo que estar allí Sobre al nueve Pues Me da tiempo Hacer todo esto Un TP aquí Limpio todo esto Hago esto Y luego ya me subo para arriba Hacer las misiones de la historia El resto me da igual Me va a mandar a por unos putos cascos A por una puta biblia Esto es impresionante Estaba poniendo Tengo el mando cargando Con el cargador del móvil No sé si veréis el cable Ahí tenía el móvil cargando Con una batería de estas Que me venía con el Nesquik Ahí está A ver si se ve No para el otro lado NQ ¿Veis? Porque el colacao es puta mierda Vamos aquí Con cuidado Un juego así En mundo En plano online Ya lo dije En los primeros episodios A mí me gustaría Espero que fuera bien Y en PC Que lo llevara mucho mejor Tío imagínate Vas con las motos Con tus amigos Cazando bichos Consiguiendo Reputación Estoy Señor Vale tío Oye Estaba en una especie de tienda Como en medio del campo Vale ¿Puedes contarme algo más? Vamos Todos me parecen iguales Espera Espera Sí 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 Cerca de un asta Una atocha Sí Con la bandera de barras y estrellas Muy patriótico Vale Bueno Echaré un ojo Corto Ya no lo voy a hacer Ya no lo voy a hacer Buenas tardes Buenas tardes Caballeros Lo vuelo Tengo que estar cerca Lo bueno es que ya no quedan Bichos aquí dentro Intuyo ¿Dónde está? ¿De dónde está? Otro nido Estará cerca Otro nido Vamos Los hijos de puta Esquivan las balas Hacen así En plan Eh Que no me ha dado Por aquí no he estado yo ya Yo no he limpiado O sea Aparece mucho A la zona esa de ahí arriba No Lo bueno lleva Creo que 15 20 minutos De la lucha ¿De la lucha? ¡Por fin! ¡Me flanquea! ¡Voy! ¡Lociones al lado! ¡No me haces nada! ¡Lieva coraja! ¡No le alcanza! ¡Joder! ¡Va! ¡Recarga! ¡No! 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 Ya estoy viendo el nido de los pajarracos. El fuego podría bajar, la verdad. Me vendría bastante bien. Pero no. A ver qué hay por aquí. ¿Dónde estás, Zidane? Te encontraré. Llegaré muy poca munición. Joder, menudo campamento tienen montado. ¿Cuántos crees que habrán sido? Ya verán, estaremos fuerte. Casi no me quedé. ¡Cuidado! Mierda, vacío. ¡Yo te cubro! Y más que va a haber. Mierda lo que os traigo. ¿Qué coño hace dando vueltas, Zidane? No, engendros. ¡Hoy dado agachado! ¡Retroceder! ¡Retroceder! Toda esa munición es cosa que no estoy gastando yo. Me está limpiando el campamento. No, amiga. Eso no va a pasar. ¡No! ¡Me ha caído! ¡Singendros! ¡Ya eso! ¡Eso ha sido! ¡Un montón de saqueadores! ¡Dios! Me cago en la puta madre, tú. Lo que me ha costado. ¡Carrarme el bicho! Porque otra cosa no. ¡Ay, señor bendito! ¿Me venís de puta madre? Quizás tendría que haber... Haber menoscargado yo bien. Había ni idea de lo que iban a hacerme. Sí, vale. No todo iba a ser bueno. ¿Estabas como para salir de aquí solo? Sí. Sí. Gracias, tío. Te pego morreo. ¿En plan de gracias? No, no, no. Te vas a la braga y te la sacan. En plan de ahora paga. Necesito... Cosas... Allá. Yo revisaría... O sea, si viviera así... Revisaría el campamento todos los días. Que nunca pasa nada hasta que pasa. Hay que ser desconfiado. No sé si me ha dicho. O sea, me pego un buen pateaco con la resistencia. Y aún sigo con resistencia, ¿eh? Eso es bastante importante. ¿A los del puente ya los he quemado? A esos, ¿no? Vaya. Tendría que haber elaborado... Nido. Tengo que estar cerca. Se puede pasar por debajo de la moto. Por debajo de la moto. Ojo. Ojo. ¿No le he dicho el musicote? No le va mucho musicote. Ah, tengo que venir aquí a por los Walkman esos. Los Walkman. Algunos de vosotros seguro que no saben ni lo que es un Walkman. Me cago en la puta madre. Perro de mierda. Me vienen muy bien esas rejas. ¿Por qué están allí? ¿Por qué están allí? Cercanos, adultos, cercanos. No es necesario que los mates. Pues, ya, ya sé que no es necesario. Pero... Pero nada, cegadora. Bomba de humo. ¿No tenía yo más cosas por aquí? Bueno, pues tendré que usarlo bien. Voy a usar un Napan. Chatarra. No puedo ni mejorar esto, seguro. No tengo chatarra. Claro, hace mucho que no... Me voy. Me voy. Me voy, pero es que... Ahí, ¿qué cojones? O sea, ¿por qué está eso infestado así de esa manera? Lo mismo es una horda que voy a desbloquear en un futuro. Hostia, lo estaba pensando. Acabo de gastar un moloto para nada, ¿verdad? Y son... Y son... Hay veces que pienso, ¿eres un normal? Y otras que digo, sí. Por suerte tengo esto, pero es que voy a usar eso para quemar un puto nido. No sabemos dónde está el nido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vení, vení para aquí. ¡Uh! ¿Dónde me ha salido? Mierda. Horda. Claro. ¿Cómo cojones voy a atravesar eso? Estará por... ese campo de romi. Vení, 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 vení. Me consellona, Capitán Cury. ¿Cómo va el chico? Bien, algo desinatado. Ambiente. El cocinero dice que se ha ventilado casi toda la cantina él solo. Bueno, perdoné que me deje algo. Corto. No me faltaba. Voy a recargar toda la munición. ¿Cómo consigo yo eso? O sea, tengo que limpiar ese nido, por cojones. No me faltaba. Recarga, dispara, recarga, dispara Recarga, dispara, todo el rato así Así es como se ganan las batallas Lo que no tienes que dejar es que se acerque ninguno A ver si bajan un poco Vale, ahora estoy arriba Se escucha la gorda, eh Necesito poder No, 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 no De algún lado tendrá que haber keroseno, no me jodas ¿Por qué se me está ralentizando tanto esto? ¿Me va a tocar tener que gastar esto? No, perdona Bañero He quedado, eh ¿Por qué? ¿Por qué este arma no... Una M9 ¿Por qué este arma no lo ha matado un tiro? No 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 me han sacado la toma por culo que valiente que eres si el cementerio está lleno de valientes y 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 Tengo que intentar hacer Tiros limpios Tiros limpios, ¿sabes o qué? Es que tampoco tengo gasolina para salir corriendo Nada, ¿tengo que jugar? No sé, no sé Tengo que hacer una de estas de las grandes No sé por qué se me ha cambiado de pistola Pero la pistola a la que llevo La pistola a la que llevo no es la buena No sé ¿Sabéis a quién me recuerda a los homies estos? Ahora que digo A los de la película soy leyenda 92 balas Vamos a la moto, recargamos Y volvemos No tengo prisa alguna ¿Tenéis prisa? Vamos a la moto, recargamos Necesito también un bidón de gasolina Estoy bastante jodido Me parece que va a ser Hacer esta misión e irnos Vaya ya, mandaloso Escucha a todo el pueblo No tengo ninguno detrás Es bastante importante Para no darte sorpresas Estás ahí tan tranquilo Estás disparando Bueno, tan tranquilo Estás disparando Y de repente Te atacan por detrás Te vuelve loco Vuelve loco Las escaleras Las escaleras Sin prisas Sin prisas Sin prisas Lo importante es que Lo importante es que nos acerquen Que nos acerquen Tener el arma recargada El o las ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Ya podemos ir con más calma ¿No? Lo dejamos por aquí Y así ya sabemos Dónde está Va a estar en el último ¿Verdad? Aquí, aquí está Espero que valga la pena Muy bien Son y cuarenta y uno ya Vaya Aquí había gente Una pena, ¿eh? Vamos a por la gasolina Y nos tiramos de aquí Como alma que lleva el diablo ¿Qué es el problema? Si tuviera el arma buena Vamos a ver, compañero Que no puedes sacar un arma Que no puedes sacar un arma Mientras Meditas las dos manos Para cargar el bidón de gasolina Una, ojo Usas una No puedes usar la otra Para disparar Buenas noches Buenas noches Hemos perdido un suscriptor Fin de comunicado Esto es buenísimo Vamos aquí No parece que Puede haber mucho mal Por ahí Además Es lo más cercano Que tenemos Lo estaba pensando O sea He marcado He estado ahí Y no he Me carga la horda Ya no hay peligro Conseguimos lo de enero Y ya guardamos ahí Toma por culo Ya me he cansado Ya de por ahí Si puedo cambiar De arma ahí No hay no Clara Y lo que os decía Que tienes que estar O sea Tienes que tener La espalda Liberada Mata gordas Establece la corriente El bidón de gasolina Necesito el bidón A ese que le den Necesito encontrar El generador Tiene que estar Uno de los cables Tiene que llevar El generador No pienso jugar Me la Aquí está Por Dios Que no suene Ningún altavoz Ya está Luces verdes Bien Las luces verdes Son buena señal Vale Vamos a echar un ojo Mierda Fusible roto ¿Cómo coño voy a conseguir Un fusible? Haz pisadas Lo miraré de cerca Vale ¿Dónde? Veneno Veneno ¿Por qué he cogido veneno? Te pillé Así Y mira la noticia ¿Eh? Fusible Eso estaba yo pensando O sea Hemos puesto eso Pero Lo mismo Si que suenan los altavoces ¿Qué tienes que decir tú? Genial Nos va a echar a todos Encima Zona bajo No se rechazan 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 Se disparará A los que intenten Rodear las barricadas Se disparará No habrá No se rechazan No se rechazan Si están No se rechazan No se rechazan Si viajan En grupo Mantén Si necesitan No se rechazan Ha que gastar El cargador El sí Al menos me está Ayudando a conseguir Las orejas Me no he dado Una puta piedra Repito Esta es una estación De control De cuarentena Bajo jurisdicción General Creo que ya Están todos Repara Repara Es verdad Que no tengo Chacarra Me voy a quedar En la puta madre Ya Me va a tocar Ahora Buscar Chacarra Para Poder Reparar Las armas Y para poder Hacer Para poder Hacer Lo de las Alarmas Esas Que aprendan A lo mucho No, ya vamos Bien, bien Ah Parece Maravilloso Está en la cama Está en la cama En ese no hay nada Tiene que estar en este Por cojones ¿La grabadora? No, no hay grabadora No tengo ni grabadora Puta mierda Resistencia Eh, resistencia Eh, resistencia ¿Qué hacemos? Resistencia Como la resistencia Vaya Me he apañado Está en la cama aquí Voy a descansar la vista un poco Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Así que como digo siempre Chau Chau Gracias.